¡Hola a todos chavales! ¡Yo soy Dake! Y hoy vamos a jugar con el objeto más poderoso de Brawl Stars Todo esto viene porque han sacado un desafío con ese objeto Entonces vamos a ver si lo podemos ganar porque voy a ir con randoms Y ahora lo vais a ver, no tiene mucho misterio Y también os voy a comentar por qué me parece el objeto más poderoso que existe en el juego Aparece muy pocas veces en el juego, pero en este caso, como digo, tenemos un desafío completo Y estoy hablando de la pelota ardiente, la cual te quita mil de vida por segundo si la estás tocando Y atraviesa todos los muros, o sea, no lo puedes parar Voy a elegir a Frank y en este vídeo además vamos a conseguir todos los star drops Para ver si nos sale alguna cosa chula, que no lo sé Pero bueno, concentración, tenemos la pelota por aquí Y es que fijaros porque yo la toco, bueno, espérate, si me acerco, claro Es que igual la cosa está complicada Vamos a ir por aquí, mira la nita, la nita se ha muerto sola con la pelota De verdad, es que es un objeto que no lo puede parar nadie, madre de Dios Pero lo mejor de todo es que este objeto, bueno, aparte que va a morir el kart, muere también Lo mejor es que este objeto, como digo, es una cosa que yo disparo a través de los muros ¿A qué marco? ¿A qué marco? Por aquí, ¿ves? ¿Ves? ¿Y es que marcas? Tío, es el mejor objeto, es que no lo puede parar casi nada Y si te atreves a pararlo, bueno, 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 escúchame, bueno, bueno Primo, ¿qué haces? Que me has separado todo el mundo Si te atreves a pararlo, bueno, madre mía, que marcamos y ya está, márcala por favor Vale, bien Si te atreves a pararlo, te quitan mil de vida solo con tocarlo Y si lo mantienes, además, obtienes mil de vida por segundo Bueno, te lo van quitando, entonces, claro Es una cosa que casi no la puedes tocar, no lo paran los muros Y si tiras bien la pelota, es casi imparable Pero ahora, vamos a por el primer star drop A ver qué nos sale, que no tiene pit, es súper especial Ojo, épico, épico, no Bueno, súper especial, no está mal, estamos empezando Todavía faltan más star drops por conseguir Y nos dan blines, porque claro, en cada victoria Nos van a dar cositas, no está mal Lo malo de todo esto, como digo, es que voy con randoms Y claro, aquí puede ser todo un poco caos Pero escúchame, con cuidado, viene por aquí la gente No sé dónde están, ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? Están todos escondidos por ahí, tío A ver si aparece alguno, que buena, que buena, pum Vale, otro tiro, madre mía, madre mía La que estamos liando, tú te vas para afuera y tú, no Que no se marca Oye, fallé, fallé, fallé Caca, 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 absoluta, caca, absoluta Me la ha liado, pensaba que se iba a ir a por la pelota Pero aún se puede ganar, ¿eh? No pasa nada Vamos con cuidado, no me asusta este hombre por aquí Eh, chaval, 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 cuidado, cuidado Vale, pum, pum, va a morir, pero no muere Ahora, no, no le he timeado Digo, se le quita la salchicha, pero no Escúchame, no sé si vamos a ganar esto, ¿eh? Yo me quedo por aquí un poco, a ver si se acercan Y si viene por lo que sea alguno Mira, el dog, el dog se va afuera, ¿eh? Este también, pillo a los dos, eso, no He pillado solamente a uno, vale, con cuidado Hasta luego, y tú también por aquí Activamos esto, vale, otro más Ahora bien, ahora bien, es que antes la estábamos cagando Pásame la grif, por favor, que te vas a morir Eso, eso, la tengo, la tengo Y la marco, vale, ¿veis? Es que, tío, es como si no hubiera ningún muro Porque es que esto lo evapora todo Qué barbaridad, vamos a tirar a ver si puedo una ulti No sé dónde exactamente, por aquí Vale, activamos esto No he dado a nadie, caca No, 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 con cuidado, con cuidado, ¿vale? Y ahora que la pase Ah, que ha revivido, ah, que ha revivido este bicho Ah, que ha revivido este bicho, no me lo esperaba Ah, con cuidado, con cuidado Ahora voy a morir por aquí, muy seguramente Vale, distraigo un poco al Sam, por lo menos Vale, eh, ¿qué pasa? Bueno, capaz que la marcamos, eh Que he ganado tiempo, no Vamos para arriba, vamos para arriba Pasa la Surge, pasa la Surge Pasa la Surge, ¿pero qué haces? Por aquí, por aquí, por aquí Y marcamos Vale, 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 por favor Va, qué partida más rara, eh La hemos jugado todo fatal Al menos nos llevamos el estelar No sé cómo, pero nos llevamos el estelar Y nos llevamos 50 créditos Que vienen bien A ver, son para la fama marciana Ahí está Y escúchame, yo ahora voy con Ricochet En este mapa, que va a ser un caos Que no sé cómo va a salir la cosa Me lo he puesto porque puede rebotar Y puede hacer cosas Pero vamos, que igual es mala idea, eh No lo sé Yo voy con cuidado Cuidado con el Doha, hasta luego Hay un Frank por aquí también, vale A ver si puedo tirar una ulti ahora Vamos, vamos por aquí Pum, para afuera casi No, no, nos marcan Nos marcan, nos marcan 100% Uf, qué buena, qué buena león Qué buena león Y este para afuera Vale, pero... Bueno, cositas que ocurren en el día a día Con el objeto poderoso de Brawl Stars Efectivamente Y es que solo con tocarlo ya te da miedo Vamos a tirar una ulti por aquí Para destrozar al Frank Vale, bien Y por aquí voy a tirar otra ulti Se la voy a pasar ¿La marcará él solo? No creo, no, no creo, no Por favor, Frank Tío, eres malísimo Por el amor de Dios Tenías toda la zona de la derecha Para marcar Pásala, pásala No, pero ahí no Caramelón Madre mía, tío, madre mía Oye, oye, pásala león Alguien, alguien la va a pasar Vale, buena, buena Pero ahora, ¿cómo hago yo esto? O sea, yo ahora mismo ¿Cómo me presento? Y intento hacer algo bien Porque casi no tengo vida con este hombre Vamos, vamos, vamos ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? No puedo más Con los randoms, tío De verdad Vamos, vamos, pelota Vamos, cógela Te quitas mil de vida Escúchame, igual me pongo a Frank otra vez Porque es que casi no puedo tocar la pelota Con este hombre Vamos con cuidado por aquí Vale Nos van a marcar muy seguramente Muy seguramente ¿Ves ese Frank? Si sabe tirar a la portería No como otros No como el nuestro Escúchame, mira Una ulti por aquí Que puede estar bien Vale, hemos dado un poco Que no mate nada Uf, por favor, que revive Vamos a disparar un poco más Eso es ¿Qué? Bueno, vale, buena, buena Dos, otra ulti Madre mía Madre mía ¿Qué acabo de hacer? ¿Acabo de hacerme la triple? Ah, no, no Ahora sí, la triple Eso es Vamos, vamos La marcamos, la marcamos Llego, llego Me cago, me cago, me cago Vamos, vamos, vamos Qué justito Qué partida más rara Nos llevamos el estelar Vamos a dejar un like al león Ahí está, que lo ha hecho bien Y en la siguiente partida Tenemos el segundo stardrop Antes de nada voy a ver Que tengo en la tienda Que no lo he visto Ah, bueno, mira 10 de puntos Bueno, no está mal No está mal lo que nos dan por aquí Pero vamos ahora a conseguir El siguiente stardrop Así que concentración Y escúchame Porque tenemos un dog En nuestro equipo Ojito, eh Vale, vale A ver, a ver Por favor, por favor No, surge Surge malo Surge malo Eh, me mata, me mata De hecho, seguramente Nos marquen ahora Oh, parece que el dog Es bueno, eh Porque se la ha pasado Al compañero Esto es increíble Es un acontecimiento Increíble Me está curando Este es un dog bueno No me lo puedo creer Ay, me han tirado la ulti No puedo más Qué buena dog Qué buena dog Me está curando Oye, cuánto dura Lo de este hombre Sácala, sacala A la derecha A la derecha No puedo más Vamos a empezar fatal, eh, tío Pero escúchame Se puede ganar A ver, lo dudo mucho Lo dudo mucho, la verdad Pero por poder se puede De hecho, esto es gol De hecho, esto es gol Sí, 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 sí Sí, sí, sí El dog, el dog es buenísimo Se está haciendo todo Vamos a concentrarnos Vamos a ayudar a dog, tío Porque es que si no esto Vamos a tirar una ulti A mi prima Ahí está Y ojo ¡Buah! Reventada Vamos, vamos, vamos La marcas, la marcas, la marcas La marcas, la marcas No la marca Pero yo sí Qué ulti Vamos, vamos, vamos Vamos por aquí Un tirito Eso es Y la marco Vamos, vamos Ganamos la partida Y tenemos el segundo Stardrop Que la partida ha sido curiosa Pero puede que el Stardrop Lo sea aún más Con este súper especial Otra vez Locura Menos mal que esta vez Me van a dar 128 de oro Que por lo menos es algo Puntos de fuerza ¿Me dan cuánto? 50 Ojo Pero ojo porque con esta jugada Terminamos la partida Que bueno, nos dan oro No está mal Porque bueno, 100 de oro Vienen bien Y si ganamos la siguiente partida Pasamos a la última fase En la que vamos a ganar el desafío Y conseguir el último Stardrop Espero que estos randoms Por favor no hagan cosas raras Por favor Porque John China Ay no, que se llama John China John China Verás, verás John China Que igual nos la lía Es probable Bueno, bueno Ojito La marcas, la marcas La marcas Bien Me gusta, me gusta John China Al menos, al menos es bueno Que parecía que iba a ser como Un loco sin cabeza Pero no, pero no Y ojo porque marcamos el segundo Marcamos el No, no tiene pinta No tiene pinta O puede que sí Puede que sí John China No, John China No, John China Te la marco yo, te la marco yo No preocuparse No preocuparse Vale, ahora sí Pasamos a la final Del desafío Con las dos últimas partidas Y me voy a poner a Buzz Me la voy a jugar Son las únicas dos que faltan Ganaríamos el desafío No sé si es la mejor opción Yo al menos lo intento Y vamos a ver Si conseguimos ganar Hay una Piper No sé hasta qué punto Piper es buena aquí Porque como hay tanto arbusto Bueno, ojo con Tara Con su gadget y Piper ¿Qué hace disparando abajo? Ah vale, pensaba que se iba a dejar ganar Menos mal que no Con cuidado, con cuidado Por aquí tengo la ulti Que es lo bueno Y viene la rosa ¿Cuánto rango tiene la rosa? Juan, que me entere yo No pasa nada, no pasa nada Seguimos en pie, seguimos en pie Vale, la falla Vamos a hacer así Nos cargamos Aquí hay otro Ahí hay la rosa Ay por Dios Nos van a marcar Por favor, por favor Vale, buena, buena Y tírala para arriba Tírala para arriba Qué bien, qué bien Esto es gol, señoras y señores Tenemos el primero de la partida Vamos, vamos por aquí Te vas Te vas por aquí No te lo esperas Madre mía Golito, chaval Vale Nos falta uno solo, eh Nos falta uno solo Vamos con cuidado Uff Es que, es que Vale, voy a hacer así Vamos a paralizar a la rosa Ahora que se le ha acabado todo esto Nos va a dar la ulti Efectivamente Y ahora voy a tener otra ulti Otra vez Vamos a ir a por la tara Eso, eh Ya está Partida hecha Pásala No, pero a mí Pero pásame a mí Por favor, por favor Tío, no es tan difícil Yo creo que no es tan difícil De verdad, yo creo que es una cosa Que no es tan difícil Tiramos una ulti por aquí Para la rosa otra vez Aguantamos, aguantamos Se la paso a la tara Que está a poca vida Ah, no, verdad Tiene toda la vida Lo que pasa es que la he confundido Vale, para afuera Y ahora voy a hacer así Vamos a tener la ulti Ay, quería marcar yo Vamos a ver, vamos a ver Vale, se la paso Aquí, no se la puedo pasar a casi nadie A no ser que yo haga así Vamos a por la rosa Vale, me van a tirar una ulti Muy seguramente Y si la piper me la hubiera pasado Pues igual ya habríamos terminado Con la partida Pero no, nos marcan Que de verdad Lo de jugar con randoms Me pone muy nervioso, eh Porque automáticamente Por muy bien que intentas jugar Vas a jugar mal Porque estás con randoms No sé qué acabo de hacer Qué acabo de hacer Quiero ir a por el surge Le he dado auto aim Vamos con cuidado Ojito porque se puede venir Doble kill por aquí Y voy a hacer una cosa Voy a hacer así ¡Po, po, 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 que, po, que jugador! ¡Madre mía, madre mía lo que acabo de hacer! ¡Ostras, chaval! Bueno, mira, partida ganada Escúchame Me han dado hasta un like, efectivamente ¿Qué jugada me acabo de hacer? La madre que me parió Y con esto nos falta solamente una partida Para completar el desafío Y conseguir el último star drop Y ojo porque tenemos dos fangs Uno aliado y otro enemigo Vamos a ver qué ocurre Puede que sea la última partida Dependiendo de cómo lo juguemos Pero es posible que sí Y yo quiero ir con cuidado A ver, no sé muy bien qué hacer ahora De momento estoy esperando a recargar la ulti Que si no, si no me puedo hacer muchas cosas Y con cuidado tiro la pelota por aquí Ojito, vale, hacemos así ¡Pum, polarizamos! Y esto es gol, señoras y señores ¡Madre mía, tío! ¿Qué está pasando aquí? Menudas últimas partidas estamos haciendo Vale, si hacemos una igual Tenemos todo esto completado y ganado Pero vamos, de sobra Aún así vamos a ir con cuidado Porque ahora sí que se nos puede complicar un poco No sé qué está pasando con el fang aliado Creo que está a FK No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y posiblemente No la he atrapado por nada, tío Sabía que iba a tirar por ahí Por favor, con cuidado, eh No, no, no Es que esto Se puede liar mucho, eh, vale El león fuera Y este hombre ¡Fuera también! Nos iba a marcar, eh, vale Buena fang Y ahora yo si tengo la ulti Esto es gol Pásala, pásala, por favor, por favor Así es No, no, bueno, bueno Bueno, al menos ha sido buen intento Pero, señoras y señores Esto es partida Tenemos el desafío completado Y nos dan recompensas Que están guays Tenemos otra vez el estelar Que bueno, mira Me dan 250 fichas Y tenemos un icono o un spray Pero bueno, es verdad El star drop Se me había olvidado, digo Había algo también chulo Pero se me había olvidado De momento especial Nah, no toca nada aquí No toca nada aquí No ha habido suerte Esta vez no pasa nada Intento 24 de oro A ver si sale No, no toca oro No, 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 no He acertado el número Pero no la cosa He acertado el número Pero no la cosa No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Joder, de verdad Que me estás contando Tío, he dicho 24 Si llego a decir 24 puntos de fuerza Lo tenía Habrá algún día Que hacerte lo que toque, tío Es muy difícil, eh 24 puntos de fuerza En vez de 24 de oro No me lo puedo creer Bueno, mira Nos dan una reacción Por lo menos Está guay Más o menos Bueno, ahí está Pero bueno, con esto Dejo el vídeo por aquí Recordad que si os ha gustado Podéis dejar un like Y suscribiros al canal Con la campanita Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima No, 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 no ¡Gracias!